Y justo si a usted le quedaba alguna duda del adelanto que habíamos hecho antes de la pausa, pues ahora sí no tiene ninguna, precisamente de un ciclo dedicado a escudriñar y también a tratar desde la lectura, desde las tertulias, desde la escritura, a uno de los personajes más carismáticos cuando se habla de la caricatura latinoamericana, no solamente en aras de la política, sino también de la reflexión, pues vamos a estar hablando de Mafalda. Para eso nosotros tenemos dos invitados especiales que llegan por primera vez acá a nuestro set de latidos. Está con nosotros Germán López, que es el secretario de Cultura de la Embajada Argentina, no podía ser de otro modo, Mafalda, nacida ahí en este país, pero de todos los latinoamericanos. Y también está con nosotros Grace Suárez, quien es una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Paz. ¿Cómo están? Ambos bienvenidos a Latidos. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. Comenzo con tu permiso, Grace. Con Germán hay que hablar imprescindiblemente de quién es Mafalda en un contexto tan complicado como el que se pinta hoy para América Latina. Acá ha representado Mafalda, que ya tiene muchísimo tiempo dando lo que hacer, desde las caricaturas, desde las tiras cómicas, pero si bien cómicas, bien reflexivas también y bien punzones. Bueno, sí, de hecho el tiempo ya es medio siglo de su finalización. Ese es el motivo por el cual se va a realizar este ciclo, que Grace seguro explicará con más detalle. Mafalda es increíble, porque fueron solo nueve años que salió la tira cómica, del 64 al 73, pero ha marcado nuestro modo de ver el mundo. Pero cuando digo nuestro, no es solo argentinos, como dijiste vos, de América Latina. La obra de Quino es, en cierto modo, una representación de una forma de ver el mundo, una sensibilidad ante el mundo, ante las situaciones sociales, ante la política, pero con mucha sutileza, ¿no? Eso es lo que tiene Mafalda y creo que por eso es su actualidad, ¿no? Porque es increíble, pasaron 50 años y uno la lee y parece que está describiendo el mundo de hoy. Sí, efectivamente. Veíamos un fragmento ya de la adaptación que se ha hecho del audiovisual, pero si bien es muy simpático una película que hay, con todos los detalles, leer la historieta, tenerla en la mano, poder andar sobre ella, pues tiene mucho más valor y sobre eso nos va a hablar Grace, que llega con esta convocatoria de un curso, un curso que además viene gratuito, Grace, tengo entendido. Sí, es un curso gratuito y, bueno, en realidad el curso va a constar de tres tertulias presenciales y dos charlas, que, bueno, para las charlas una va a ser virtual y otra va a ser presencial. La charla virtual nos la va a dar la doctora, que es la Magister Mara, es la doctora Mara Burkhardt, que es de la Universidad de Buenos Aires, ella ha estudiado Ciencias Sociales, si no me equivoco, y ella nos va a dar una charla más o menos profundizando en el contexto social de Mafalda y qué nos dice el libro Socialmente de las Personas. Y también nos va a hablar, nos va a dar otra charla, que va a ser la primera que vamos a tener, la presencial, la docente Magister, que es la licenciada Lourdes Reynagas, que es docente en la Universidad Católica de Bolivia, que es más que todo de posgrado. Entonces vamos a tener esas dos charlas, que van a ser gratuitas, y las tertulias, tres tertulias, que también van a ser gratuitas, que en realidad una de ellas comienza este sábado 15 de noviembre a las 3 y media en el GED Instituto. Bueno, pues ya está ahí tocando las puertas. Este curso yo me imagino que, como anuncia la convocatoria, viene organizado también de la mano de la Embajada. ¿Por qué apoyar este Club de Lectura? ¿Por qué en un momento como este, pues volver a traer a Mafalda, a pesar que son 50 años y que por supuesto ha tenido todo un año de celebración? Bueno, por un lado estamos muy agradecidos con el Club de Lectura, que fueron ellos quienes se acercaron a la Embajada con la propuesta. El Club de Lectura de la Paz tiene una trayectoria ya considerable, ha trabajado con otras embajadas y la verdad que para nosotros es un placer que sea con Mafalda nuestra primera colaboración. ¿Por qué Mafalda más allá de los 50 años en el mundo actual? Bueno, un poco lo que adelantaba, ¿no? Porque nos hace cuestionarnos el mundo, ¿no? Cosas que a veces damos por sentadas, y nos lo hace cuestionar además desde la visión de los niños, que eso es algo para mí muy valioso de la obra de Quino, que es un poco desde la perspicacia que tienen los niños a veces y que quizás con el trajín del día a día o con la sobrescolarización que a veces tenemos en la adultez, lo perdemos. Y a su vez, también la dimensión gráfica, ¿no? El hecho de que sea una historieta, que es un género que muchas veces se deja de lado y cuando hablamos de los grandes autores, por ejemplo de nuestro país, Argentina, hablamos de Borges, hablamos de Cortázar, quizás de algún poeta, ahora se está recuperando la figura, no sé, de Alejandra Pizarnik, pero nunca vamos a la historieta. Es como que es un género que a veces lo consideramos menos importante o menos refinado. Y creo que sí hay un exponente fantástico para recuperar la historieta y valorizar la esquina. Efectivamente. Grace, ¿quiénes podrán participar de este taller? Hay que inscribirse. ¿Cómo es todo el proceso? Bueno, puede participar cualquier persona mayor de los 16 años. El Club de Lectura de la Paz tiene una página web que tú solo entras a Google, pones Club de Lectura de la Paz y es la primera opción que te aparece. Entonces entras y en un costadito hay una parte en la que dice ciclos o tertulias. Entonces entras ahí y ahí aparece Mafalda. Entonces cualquier persona puede inscribirse. Como ya había dicho, es una charla gratuita, un ciclo gratuito. Y ya tenemos 123 personas que ya están inscritas y teníamos 216 preinscritos también. Entonces ya va a comenzar. Entonces va a ser un curso grande. Habría que hablar entonces de la trayectoria, ya lo adelantaba Germán, que tiene el Club de Lectura de la Paz, no solamente con los autores argentinos, sino yo me imagino con todos los autores del continente y con temas que tienen que ver también con la actualidad. Sí, bueno, hemos comenzado más que todo nuestra alianza con las embajadas, con la Embajada de México y de ahí hemos continuado con la Embajada de Brasil. Este año hemos hecho algunos ciclos y tertulias con PSOA. Después, recientemente hemos abierto un ciclo con la Embajada de Nicaragua, que es de Rubén Darío, el poeta Rubén Darío. Y, bueno, estamos continuando nuestros ciclos y nuestras alianzas también. Más que todo, gracias a agradecerle mucho al consulado, a la Embajada de Argentina, porque nos está apoyando. Y al final del ciclo, nos van a dar los certificados que van a ser dados por la Embajada de Argentina a todos los participantes del curso o de las charlas o de las tertulias de nuestro ciclo de Mafalda. Grace, una consulta que se sale un poco del curso, pero viene el club a cubrir un espacio de programas de lectura, de incentivar la lectura, de espacios hoy de formación, críticas sobre la lectura, sobre autores, inexistente hoy en la ciudad, en el país. Sí, hemos hecho varias tertulias y ciclos. Tenemos nuestro área de ciclos de literatura nacional, incluso. Y hemos hecho varias tertulias con incluso los autores que nos han dado su punto de vista. Estaban las personas ahí. Uno de ellos ha sido Wilmer Urrelo, que es uno de los primeros que nos ha apoyado en eso de prestarnos sus libros para que la gente pueda leerlos, porque lo complicado es que nosotros necesitamos el formato PDF o digital para poder pasarles a las personas el libro, el contenido y que lo lean y puedan ir a la tertulia, porque no todos pueden comprar el libro físico y tenerlo a la mano y poder ir a la tertulia. Entonces, eso es lo que nos complica un poco de toda la literatura que es nacional, que no tenemos la parte digital. Entonces, por eso, las helencias con los autores nacionales nos ayudan mucho porque ellos nos dan, a veces nos prestan sus documentos digitales para que podamos prestárselos a las personas y ellos puedan leer y adentrarse a la literatura nacional. Generalmente, esta pregunta que te voy a hacer ahora se la hago a los autores que nos visitan cuando vienen a presentar un libro en el marco de la Feria del Libro. Pero, ¿se lee en el país? ¿Se lee hoy en Bolivia? ¿Quién lee más? ¿Leen los jóvenes? ¿Leen los adultos? ¿Quién lee más? Tú que estás ya más cerca de todos estos procesos. Bueno, en nuestros ciclos en las tertulias todos hemos visto personas de diferentes edades. Por ejemplo, recientemente nos hemos aliado con dos colegios. Uno de ellos es el San Calixto y bueno, para justamente la charla, el ciclo de tertulias y de charlas de Mafalda, tenemos de los 123 inscritos, 68% son mujeres. Yo creo que es porque Mafalda es una protagonista que es una niña que es lo que más atrae a las mujeres en el ciclo. Pero, vemos personas de diferentes edades, los chicos de colegios son mayores de 16 años y también vemos adultos de la tercera edad, adolescentes, universitarios y es bien interesante poder charlar de los diferentes aspectos y conocer el punto de vista de otra persona que tal vez no ha estudiado la misma carrera que tú y tiene una opinión distinta, como que ve diferente la parte del libro y eso va a ser muy interesante en las tertulias que vamos a tener con Mafalda porque Mafalda se puede interpretar de diferentes formas ya sea que te haga reír porque siempre te hace reír pero se puede interpretar de diferentes formas ¿no? su humor y su vista de la política todo eso se puede interpretar de diferentes formas dependiendo de la edad que es lo más interesante de las tertulias y los ciclos que realizamos también buenísimo ya yo te dejo las puertas abiertas desde ahora antes de despedirte para que en otro momento llegue llegues con otros participantes con otros colaboradores para hablar de esto porque necesariamente hay que ver si hoy se lee en el país que se está leyendo se leen los autores se leen los autores latinoamericanos eso también es un tema interesante voy con Germán nuevamente Germán la embajada desde que tenemos el programa hemos podido constatar que tiene un amplio espacio de colaboración sobre todo en el ámbito de la cultura porque es importante hoy que los cuerpos diplomáticos no solamente del continente que hay acá acreditados en el país pues también tengan este espacio de labor este espacio de visibilidad de la cultura de su país pero también de las culturas del continente bueno de hecho hablando de las culturas del continente las embajadas latinoamericanas tenemos un grupo latinoamericano de cultura el GRULAC que bueno este año hemos hecho un ciclo de cine y empiezo con lo del grupo latinoamericano porque mi respuesta sería que es muy importante que las embajadas apoyemos eso porque la cultura es lo que más une a los pueblos nuestro trabajo como embajada lógicamente hace las vinculaciones políticas las vinculaciones económicas pero cuando cuando uno siente que la otra persona no es un extranjero que la frontera en realidad no está clara es cuando hablamos no sé en el caso argentino de Charlie García o del deporte o de Mafalda ¿no? y eso es clave desde nuestra embajada siempre tratamos de dar un gran impulso este año hemos tenido un año bastante intenso de actividades culturales bueno empezaron con la muestra de arte huichí que también se ha organizado desde la embajada y esperamos que siga así en los próximos años y además yo he constatado que al menos las embajadas latinoamericanas también han hecho un gran año de gestión cultural y bueno invito también a la gente a que a veces nos sigan en las redes no solo la embajada argentina sino la de nuestros países hermanos porque a veces también nos cuesta un poco visibilizar nuestra actividad y eso también es por lo cual nos interesa asociarnos por ejemplo con el club de lectura o con distintas instituciones porque creo que de ese modo nos apoyamos mutuamente y salimos ganando todos efectivamente la patria grande ahora sí Grace el último detalle porque alguien se sumó recién a nuestra transmisión ¿dónde se pueden inscribir? ¿dónde pueden encontrar toda la información de este taller? ¿otros detalles? Bueno lo primero que pueden hacer si es que tienen Facebook es buscarnos en Facebook como Club de Lectura La Paz ahí en la parte de la información nos van a encontrar con un número ese número es del del coordinador general del Club de Lectura La Paz que se llama Ariel Claros también pueden hablarle directamente y también pueden entrar a nuestra página web buscar el ciclo de tertulias de Mafalda e inscribirse directamente con nuestras nuestras fórmulas nuestras fórmulas tenemos un Google Forms que pueden llenar para que les podamos agregar al grupo de Mafalda y puedan venir a las siguientes tertulias porque esta ya comienza el 15 de noviembre el 25 buenísimo entonces les agradezco Germán Grace por llegar como siempre latidos tienen las puertas abiertas Germán que nos visites mucho más con otras actividades aquí te estaremos esperando y Grace ya tenemos el compromiso entonces para que regreses con los otros coordinadores y también con tus colegas con nuevos ciclos y nuevas actividades que seguramente tiene siempre el club sí siempre muchas gracias gracias y con esta invitación a revisar también lo que tiene el Club de Lectura de la Paz y por supuesto todas las redes sociales de las embajadas de nuestro continente para que usted se mantenga informado acerca del acontecer cultural no solamente de sus países sino también lo que se realiza acá en Bolivia en Aras de complementarnos siempre desde el arte y la creación nos vamos a una pequeña pausa regreso tenemos otras informaciones por supuesto esto es Avia Yala TV y seguimos en latidos en solo minutos estamos de vuelta gracias